dice la palabra del señor de la siguiente manera en el nombre precioso y maravilloso de cristo jesús el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron nos brincamos de allá al versículo 22 donde dice el versículo 22 la interpretación de lo que dice el versículo 7 dice el versículo 22 el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa hoy quiero invitarle para que meditemos en la palabra del señor nuestro tema esclavos o señores de las riquezas que es lo que somos esclavos o señores de las riquezas o sea tienes tus riquezas o las riquezas te tienen a ti es algo que tú posees o es algo que te posee a ti según lo que nos dice la escritura mateo capítulo 13 donde estamos leyendo el versículo 7 dice que parte cayó entre espinos de esta semilla que se sembró y los espinos crecieron y la ahogaron no hubo fruto de aquella semilla que se sembró porque los espinos la mala hierba la cizaña crecieron y ahogaron la buena semilla que cristo sembró en el corazón del hombre el versículo 22 da la interpretación de lo que esto significa y dice que el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa entonces nos habla de dos cosas la primera es el afán de este siglo lo segundo es el engaño de las riquezas que ahogan la palabra y se hace infructuosa no hay fruto cuando una persona es atrapada por el afán de este siglo y por el engaño de las riquezas que generalmente van mano a mano hombro a hombro trabajan juntas generalmente generalmente no encuentras separado el amor o el engaño de las riquezas con el afán de este siglo toda persona que termina atrapada en el engaño de las riquezas comienza atrapada con el afán de este siglo y toda persona que comienza con el afán de este siglo termina generalmente atrapada en el engaño de las riquezas por eso los pone juntos estos dos factores lo que es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que dice que ahogan la palabra y se hace infructuosa entonces estamos mirando precisamente lo que esto significa el pensar cuando nos habla del afán de este siglo y el engaño de las riquezas el afán de este siglo consiste en que nos engaña el mundo y el enemigo haciéndonos creer que podemos llenar el vacío de nuestro corazón con lo que es el engaño de lo que este mundo nos puede ofrecer pensar que el llegar a tener algo en esta tierra eso va a llenar nuestro corazón eso va a traer felicidad eso va a traer satisfacción real eso va a traer alegría y eso es el engaño de este siglo y ese es el engaño de las riquezas si te afanas lo suficiente en este mundo en este siglo vas a encontrar la felicidad vas a encontrar algo que te llene algo que te sacia algo que te satisfaga algo que te haga sentir pleno y real es un engaño completo el afán de este siglo el engaño de la riqueza si logras tener lo suficiente si logras tener lo que anhelas lo que sueñas te vas a sentir pleno y vas a ser feliz y vas a disfrutar la vida verdaderamente es un engaño y es donde el mundo está atrapado en este engaño el afán de este siglo y el engaño de las riquezas el señor no tiene nada en contra de que trabajes por tener algo en este mundo no tiene nada en contra de que te compres algo de que logres tener algo un carro una casa o cualquier cosa que tú decías el problema está en que cuando el hombre es engañado pensando que al tener aquello va a ser feliz y si no logra tener aquello nunca va a poder ser feliz hasta que tenga aquello ese es el engaño ese es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas Dios lo que quiere que entendamos es que si no tienes aquello puedes ser feliz puedes estar pleno y si logras tener aquello puedes seguir siendo pleno porque tu plenitud y tu felicidad no van a depender ni consistir en lo que tienes en esta tierra sino en lo que tienes de Dios en lo eterno en lo real en lo verdadero en lo que si llena el corazón del hombre lo que Dios te ofrece es lo único que te puede llenar nada de lo demás te puede llenar entonces para qué me va a ayudar lo demás sólo es una añadidura me va a ayudar a estar quizás más cómodo en esta tierra pero nunca va a tener la capacidad de llenar el vacío de mi corazón la comodidad no necesariamente significa satisfacción felicidad plenitud no significa nada de esto mucha gente vive cómoda y vive miserable vive sin gozo sin paz sin alegría sin satisfacción entonces Dios no quiere que permitamos que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoguen la buena palabra que él ha sembrado en nuestro corazón vamos a avanzar en la escritura y vamos a mirar un pasaje donde nos quedamos la semana pasada lucas capítulo 17 y quiero compartir un poquito más de este pasaje y así avanzamos a lo que Dios tiene para nosotros lucas capítulo 17 versículo 26 vamos a comprender más formalmente lo que esto significa más ampliamente y voy a tratar de cubrirlo rápido y así avanzamos lucas capítulo 17 versículo 26 lo tenemos como fue en los días de noé así también serán los días del hijo del hombre comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró no en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos asimismo como sucedió en los días de lot comían bebían compraban vendían plantaban edificaban más el día que lot salió de somo de sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será el día en que el hijo del hombre se manifieste en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo asimismo no vuelva atrás acordados de la mujer de lot todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado gloria a dios analicemos esto y vamos a ampliarnos un poquito más en lo que esto nos dice al meditar en este pasaje lo primero que el señor comienza a mostrarme comienza a enseñarme es es lo siguiente verdad lo compartimos en parte la semana pasada que dice que como fue en los días de noé así también será en los días del hijo del hombre estaremos en la misma condición y creemos de todo corazón que estamos viviendo esos días estamos en los últimos días estamos en el tiempo donde el señor está a punto de venir de regresar a esta tierra para levantar a su iglesia para irnos con el señor y hacer juicio a este mundo y dice que como en los días de noé así será también en los días del hijo del hombre dice que en los días de noé comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que noé entró en el arca y vino el diluvio los destruyó a todos el versículo 28 agrega así mismo como sucedió en los días de lot comían bebían compraban vendían plantaban y edificaban más el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos así será el día en que el hijo del hombre se manifieste veamos primeramente estos puntos que nos está mencionando acá la palabra le comentaba le compartía que lo primero que me llama la atención en este pasaje es que aquí no me habla de cosas fuertes desagradables pecaminosas ni siquiera menciona homosexualismo lesbianismo no menciona pecados fuertes crímenes asesinatos no dice estarán matándose unos a otros estarán llenos plagados de lo que es homosexualismo lesbianismo etcétera cosa que entendemos que todo eso pasaba en Sodoma y en Gomorra y era algo terrible que estaba sucediendo sin embargo este pasaje no especifica esos puntos habla de cosas sencillas comunes normales que ni siquiera son consideradas como pecado cuando dice comían bebían se casaban y se daban en casamiento así así será así eran los días de Noé dice y como sucedió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban y edificaban no se está hablando de lo mismo prácticamente que en este caso no es malo decíamos el comer no es malo beber no es malo casarse no es malo comprar no es malo vender no es malo plantar no es malo edificar pero porque la advertencia usando estos términos estos conceptos porque la advertencia diciéndonos este es uno de los mayores peligros el problema de los días de Noé era el afán de este siglo era el afán de este mundo era lo que nos está diciendo la palabra precisamente en la parábola del sembrador dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas donde estaban a capturados donde estaban esclavizados los hombres del tiempo de del diluvio Conoé o del tiempo de Sodoma y Gomorra el problema más grande es que eran esclavos de comer beber casarse de querer comprar vender plantar y edificar es decir ellos estaban esclavizados simplemente viviendo para esto estaban en el afán de este siglo y en el engaño de las riquezas esto es lo que está describiendo este pasaje el afán de este siglo y el engaño de las riquezas si usted compara el comer beber casarse comprar vender plantar y edificar repito en sí mismos estas cosas no son un pecado alguien va a comer eso no es un pecado alguien va a beber eso no es un pecado porque no habla de beber bebidas alcohólicas o alguna cosa que que te va a trastornar no habla simplemente bebida verdad casarse no está diciendo ni siquiera va a andar fornicando o adulterando se va a casar que tiene de malo casarse nada pero repito el problema es que esta gente estaba afanada viviendo solo para estas cosas y este es uno de los peligros más grandes de los últimos tiempos que la iglesia sea adormecida por el afán de este siglo y por el engaño de las riquezas es decir que este peligro de los últimos tiempos es la distracción de las cosas que parecen inofensivas que no parecen pecaminosas que parecen normales y naturales pero que se convierten en un afán por el cual vivimos se convierten en el propósito de nuestra existencia se convierten realmente en aquello que vivimos para ello vivimos nos entregamos nos rendimos y es la razón de nuestra existencia son cosas que parecen inofensivas pero nos distraen nos distraen de qué de lo verdadero de lo real de lo genuino cuál es lo verdadero lo verdadero es lo eterno es lo espiritual es lo de dios es lo que dios nos ofrece eso es lo que vale eso es lo que importa eso es lo que tiene verdaderamente una importancia real y el problema es que una persona que se afana en los afanes de este siglo a lo mejor la persona puede decir yo no hago nada mal a nadie yo no estoy pecando yo de la casa al trabajo y no hago nada más pero el trabajo puede convertirse simplemente en tu razón porque vivir en tu existencia vives para trabajar no trabajas para vivir sino vives para trabajar es tu afán porque porque quiero hacer algo porque quiero comprar algo porque quiero tener algo repito no es malo querer comprar algo querer tener algo pero si es malo cuando lo vas a poner a costas de sacrificar tu vida espiritual de sacrificar tu amor por dios tu servicio a dios tu entrega a dios hermanos cuando salgamos de esta tierra nos vamos a lamentar el haber vivido tanto para servir este mundo que no paga bien que nada nos llevamos de él y no trabajamos lo suficiente para honrar al señor para agradar al señor para darle la gloria a él por todo lo que ha hecho por nosotros y en nosotros bendito su nombre entonces recuerde esto que cuando el enemigo no te puede apartar de dios haciendo cosas malas te va a buscar apartar de dios ocupándote haciendo aparentemente cosas que no son malas pero que te va a apartar de dios igual hay mucha gente a la que dios la que el enemigo la termina apartando de dios y lo usa muy sutilmente su estrategia porque no te llevó no te indució a hacer algo malo no caíste en drogas no caíste en alcoholismo no caíste en algún pecado grave serio pero estás afanado en este siglo en las cosas terrenales y materiales estás con el engaño de las riquezas creyendo que si logro tener que si logro poseer que si logro comprar que si logro obtener x cosa me voy a sentir bien y entonces entendemos que nuestro propósito se está distorsionando el enemigo te está ocupando te está enredando te está esclavizando ya no eres tú el dueño de las riquezas entonces las riquezas son dueñas de tu corazón te controlan te seducen te manipulan el engaño el afán de este siglo es para lo que vives es a lo que te has entregado es a lo que le das tu fuerza tu capacidad tu habilidad y allí es donde el hombre comienza a apartarse de dios ya no estar preparado va a estar como las cinco vírgenes insensatas sin aceite en su lámpara sin la presencia de dios en su vida sin la palabra de dios en su corazón sin servir a dios sin honrar a dios sin amar a dios porque porque estoy muy ocupado tengo tantas cosas que hacer no tengo tiempo tengo que correr para allá e ir para allá y hacer para allá tengo uno dos tres trabajos y tengo tantas cosas que hacer pero un día de estos nos va a sorprender la muerte si cristo no viene antes y se nos va a acabar el tiempo y vamos a querer regresar el tiempo para haber invertido nuestra vida en algo de mayor valor que aquello en lo que le invertimos y repito no estoy diciendo que no trabajemos no estoy diciendo que no hagamos nada no haz todo lo que puedas hacer pero repito nunca por encima de tu tiempo para amar a dios para honrar a dios para buscar de dios para servir a dios él es el primero amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo estamos comprendiendo entonces veamos los términos que usa dice el versículo 27 comían bebían se casaban y se daban en casamiento analicemos estos primeros términos comer y beber que tiene de malo comer y beber nada simplemente comían y bebían se está refiriendo simplemente a personas que a través de lo superficial de la comida y la bebida es donde buscan encontrar su satisfacción viven para comer no comen para vivir sino viven para comer algunas personas que simplemente esa es su satisfacción esa es su razón porque vivir van a trabajar la semana ganan su dinero y para qué vas a gastar tu dinero para poder ir a comer donde yo quiera para poder disfrutar de la comida para probar un lugar y otro lugar y disfrutar no tiene nada de malo comer pero si vas a vivir para comer si ese es el propósito por el cual dios te ha puesto en esta tierra o piensas que dios te ha puesto en esta tierra entonces está robando oxígeno a alguien que lo puede usar más efectivamente o sea en otras palabras no estás aprovechando para nada el tiempo la vida la existencia no podemos vivir para comer hay razones más grandes más importantes que en esta tierra que dios nos ha puesto que de lograr objetivos y propósitos no solamente vivir para comer hay que comer para vivir para estar sanos para tener fuerzas pero no vivir que mi vida que mi existencia consista solamente en pensar en la comida en descubrir nuevos restaurantes en ir a nuevos lugares todo eso es algo vacío hueco y esa es la vida que vive este mundo esa es la vida el ritmo que lleva la sociedad de esta tierra es decir ellos eso es lo único que piensan que el lugar nuevo que descubrimos a dónde vamos y viven para comer muchas personas de esa manera y no tienen un objetivo un propósito más grande por el cual viven trabajan igualmente y el trabajar lo convierten simplemente en su propósito en su meta no debemos de trabajar porque es una responsabilidad que tenemos pero ese no es mi propósito dios no me puso en esta tierra sólo para trabajar él me puso en esta tierra para hacer una diferencia en este mundo para dar de gracia lo que de gracia he recibido para ser la luz de este mundo para ser la sal de esta tierra y enseñarle a este mundo que hay una manera diferente de vivir la vida donde podemos verdaderamente encontrar satisfacción a ella siguientemente no solamente dice comían y bebían sino se casaban y se daban en casamiento casarse y darse en casamiento que significa eso repito es malo casarse no tiene algo de malo no entonces cuál es el problema porque dice que eso sería lo que pasaría en los últimos días como una advertencia negativa y no como algo positivo el problema está en esto el casarse una persona pensando o teniendo la falsa ilusión que muchas veces se tiene desde temprana edad desde que la jovencita ya va teniendo 17 18 años el jovencito igualmente comienzan a mirar ese panorama pensando como que el casarse el darse en casamiento el tener un cónyuge el tener una familia tener hijos eso va a ser la satisfacción eso va a ser la realización plena de mi vida eso va a ser lo que va a ser sentir completo y pleno y no es así no es así no hay cónyuge no hay mujer que que llene el vacío del corazón por buena que sea y linda que sea o sea sólo dios puede llenar ese vacío no hay hombre que pueda llenar ese vacío los hijos son una bendición pero los hijos tampoco pueden llenar ese vacío y lo que pasa es que cuando el hombre la mujer se casa pero se entrega aquello de una forma en la cual quiere sacar de ese matrimonio su satisfacción plena su bendición plena y no entiende que sólo de dios puede encontrar aquello entonces termina convirtiéndose en una persona codependiente y comienza a codepender de él codepender de ella codepender de los hijos y cuando los hijos vuelan y ya no están me quedo vacía y miserable y cuando el matrimonio tiene problemas y no se entienden como deberían entonces me siento triste y amargada era mi esperanza me casé pensando que esto iba a ser la felicidad de mi vida y que iba a ser la realización de mi vida me casé enamorada me casé enamorado hermano todo eso es bonito pero no es suficiente necesitamos a cristo en nuestra vida para que él sea la fuente de nuestro gozo la fuente de nuestra alegría la fuente de nuestra satisfacción la fuente de nuestra paz y todo lo demás que dios nos da es una añadidura para compartir esa bendición que recibimos de dios entonces voy a tener para dar alegría gozo amor respeto cariño voy a tener para dar cuando no tengo a dios como fuente quiero sacar y sacar y sacar les pido a todos quiero que todos me den me creo siento que todos deben de darme amor cariño comprensión y tantas cosas y cuando no me dan me siento traicionado traicionada defraudado porque no estoy recibiendo lo que yo pensé que iba a recibir ese es el problema de poner la mirada en el matrimonio en casarse como como fuente de bendición como que de ahí voy a extraer mi gozo mi alegría y mi satisfacción plena tarde o temprano vas a terminar decepcionado desilusionado no vas a poder encontrar ese matrimonio como una fuente de tu gozo no hay matrimonio no hay familia que sea una fuente real de gozo en la única fuente verdadera es el dios altísimo que nos da de esa bendición para compartir con la familia para compartir con el cónyuge para compartir con los hijos para compartir con todos aquellos que dios pone nuestro caminar entonces es el aprender entender que lo que podamos llegar a tener en esta tierra el afanarnos por pensar si encuentro la mujer adecuada si encuentro el hombre perfecto si encuentro el hombre ideal entonces yo voy a ser feliz y voy a poder realizarme nada de eso es real nada de eso existe todos somos imperfectos todos tenemos defectos y áreas en las que estamos trabajando y necesitamos la gracia de dios para entendernos para tolerarnos para soportarnos y para amarnos sobre todas las cosas con el amor que dios nos imparte que dios nos da que dios nos entrega es la única manera de poder salir adelante y encontrar algo que verdaderamente vale que verdaderamente llena que verdaderamente satisface entonces por eso dice acá el casarse dice comían y bebían se casaban o sea mucha gente afanada el afán de este siglo y el engaño de las riquezas me voy a casar y voy a tener y vamos a construir y vamos a lograr y vamos a tener una casa y vamos a tener aquí a tener allá y voy a ser feliz sin cristo puedes tener todo eso y serás miserable sin la fuente real de dios en tu vida no va a ser suficiente no podrás disfrutar tu matrimonio porque te falta lo que dios ofrece no podrás disfrutar a los hijos serán un dolor de cabeza y dirás estos hijos mal agradecidos y para que los tuve y mejor estaría sin ellos porque porque no encuentro en ellos lo que pensaba encontrar es que dios no te dio a esos hijos dios no te dio a ese cónyuge para que codependas de él o de ella pensando que él es la fuente de tu felicidad eso es cambiar a dios por un hombre por una mujer por un hijo eso es cambiar a dios dios no puede ser cambiado dios tiene que ser la fuente que nos sostiene que nos mantiene que nos cuida que nos guarda que nos alimenta que nos mantiene de pie aleluya dele ese aplauso al rey veamos el versículo 28 sigue diciendo así mismo como sucedió en los días de lot comían y bebían vuelve a repetir estos dos puntos pero luego agrega otros puntos nuevos compraban vendían plantaban y edificaban compraban compraban vendían plantaban y edificaban qué significa esto a qué nos da a entender estos aspectos de comprar vender plantar y edificar comprar y vender el comprar el objetivo es tener el vender es el sacar dinero enriquecernos Todo el que compra su objetivo es tener Voy a comprar mi carro, voy a comprar mi casa Voy a comprar mis muebles, voy a comprar esto, aquello, etc Todo el que compra el objetivo es tener Todo el que vende el objetivo es sacar dinero Enriquecerse, tener más dinero Entonces tanto el comprar como el vender Cuando se convierten en un afán El afán de este siglo está en el comprar o en el vender O quiero comprar para tener más O quiero vender para tener más Si voy a comprar voy a tener más de aquello que estoy comprando Si voy a vender voy a tener más dinero Porque estoy vendiendo el carro, la casa o lo que sea Voy a tener más Entonces tener y enriquecernos Comprar y vender Esta es la falsa ilusión que crea el comprar y el vender Pensar que voy a tener y me voy a enriquecer Voy a tener más y me voy a enriquecer más Entonces va de la mano con el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Es un engaño pensar que si yo puedo tener, invertir Tengo negocios, tengo propiedades, tengo bienes, tengo cuenta de ahorros Tengo aquí, tengo allá Entre más logro tener voy a sentirme más tranquilo Voy a sentirme más en paz Nada de lo que logres tener o comprar Te va a dar paz verdadera Al contrario a muchas personas les quita la paz Les quita la paz porque tienen miedo que se lo roben Si entra un ladrón Si entra alguien y me roba lo que tengo Estoy ahí sin paz en mi corazón muchas veces Porque la Biblia dice que el ladrón viene para matar, robar y destruir Pero el Señor dice que hagamos tesoros en el cielo Donde no hay ladrón que hurte No hay polilla que destruya O orín que corrompa O sea no se envejece No se destruye Se mantiene tu tesoro intacto en la gloria de Dios Todo lo que haces para el Señor Está intacto para la gloria de Dios Entonces el afán de este siglo nos hace creer Nos engaña y el engaño de las riquezas Que entre más compremos y vendamos Entre más tengamos y nos enriquezcamos Más plenos nos vamos a sentir Y eso no es una verdad Es un engaño Si logras comprar está bien compra Pero no pienses que eso te va a hacer feliz Si quieres vender o puedes vender algo Y quieres venderlo Véndelo y saque el beneficio de aquello Y disfrútalo Pero no con el fin de pensar Que eso es lo que te va a dar tu felicidad Esa no es la fuente de tu vida Eso es solamente una añadidura Entonces no hay cuentas bancarias No hay seguros médicos No hay inversiones No hay negocios No hay empresas No hay nada que podamos tener en esta tierra Que nos dé verdadera seguridad Verdadero valor Verdadera paz Lo único que nos da esa bendición Es la gracia de Dios Es la paz de Cristo Es la presencia de Dios en nuestra vida Es lo único que nos da algo real Algo genuino Algo auténtico ¿Qué es a donde nos lleva el engaño de este siglo? Y el engaño de las riquezas Nos llevan a la ambición La ambición La ambición es como una droga A la que una persona se hace adicta Y el drogadicto piensa que él tiene la droga Pero en verdad Él no tiene la droga La droga lo tiene a él Él piensa que él usa la droga No, él no usa la droga La droga lo usa Él lo trastorna Lo controla Lo esclaviza No es señor de la droga No es dueño de la droga Ah, tengo tanta droga Tengo esto Tengo lo otro No, no, no lo tienes tú Te tiene a ti Aquello te esclaviza Aquello te gobierna Aquello te está destruyendo Tú crees que tienes el control De aquello El alcohólico Que es lo que dice típicamente Yo puedo dejar de tomar Cuando yo quiera Yo no soy un alcohólico Yo puedo dejar de tomar Cuando yo quiera Mentira Si pudiera dejar de tomar Ya hubiera dejado de tomar Siendo que el alcohol Trastorna su mente Gasta su dinero Le afectan tantas áreas De su vida Pero el problema no es Que él tiene alcohol O que él toma alcohol El alcohol lo toma a él El alcohol lo posee a él Él lo manipula Lo controla Lo seduce Y es un es un es un esclavo No es señor del alcohol No es señor de la droga Es un esclavo de aquellas cosas Pues de esta manera Es como la ambición Comienza a destruirnos Pensamos que nosotros tenemos Yo tengo esto Yo tengo lo otro Yo tengo aquí Yo tengo allá Pero muchas veces La ambición es como la droga Es un vicio Que nos tiene a nosotros Engañándonos Haciéndonos creer Que nosotros tenemos Aquí y allá Y allá y allá Y quiero tener aquello Y aquello y aquello Y quiero tener más Porque nunca se cansa El hombre de tener más Entonces Tú piensas que lo tienes Pero en verdad Aquello te tiene a ti Ese es el engaño De las riquezas Y yo tengo un carro Yo tengo una casa Yo tengo aquí Yo tengo allá Estás seguro Que tú lo tienes A ello Y no que ello Te tiene a ti Ello vive para ti Para servirte O tú vives para ello Para servirle a ello Tú trabajas para ello O ello trabaja para ti Debemos de saber Quién es el Señor Y quién es el esclavo Si es el esclavo El dinero Las riquezas O si tú eres realmente El esclavo De aquellas cosas Porque cuando comienza La ambición A tomar control De nuestra vida Repito Esa es una adicción Que no tiene llenura No tiene límite Y muchas veces Lo que va de la mano Con la ambición También es la envidia Que muchas veces Nos comparamos Y queremos tener Lo que alguien más tiene Queremos tener Lo que fulanito Se mira que tiene Que posee Y la envidia Nos carcome También de igual manera Cuando el hombre Tiene envidia No solamente Es que Él quiere tener Aquello Que tiene su vecino Que tiene el amigo El compañero de trabajo Porque esa es más bien La ambición El querer tener Lo que el otro tiene Pero la envidia es No querer que aquel tenga No quiero que los demás tengan Entonces cuando alguien Tiene envidia No quiere que los demás tengan Porque eso le arde Porque él no tiene Y como él no tiene aquello Entonces no quiere Que tampoco Nadie más tenga Lo que él no tiene Y esa es una envidia Que va matando Que va carcomiendo Que va destruyendo Se dice que Dios Estaba tratando Con un hombre envidioso Y de repente Le dice a este hombre Mira sabes que Yo te voy a dar A ti Lo doble De todo lo que pidas Para tu vecino Para que veas Cuanto te amo Para que aprendas A vencer la envidia Te voy a dar Todo lo que Lo doble de lo que pidas Para tu vecino Para lo que pidas Para tu prójimo Si pides un carro Para él Te voy a dar Dos carros a ti Pides una casa Para él Te voy a dar Dos casas a ti Pides una cuenta Bancaria de tal nivel Para él Te lo voy a dar Lo doble a ti Pero aquel hombre En vez de pedir Mucha bendición Para su prójimo Para sus vecinos Para la gente A quien envidiaba Tanto era la envidia De no querer Que los otros tuvieran Aunque a él Le fueran a dar Lo doble Lo que no quería Es que el otro tuviera Esa es la envidia Y este hombre dice Pues que pido Que pido Si pido un carro Le van a dar dos A aquel Va a terminar aquel Con dos Y yo nomás con uno No me conviene Pido una casa No pues aquel Va a terminar con dos Entonces no me conviene Y dice este hombre Ya sé lo que voy a pedir Voy a pedir Que me saquen un ojo Para que aquel Le saquen los dos ojos Yo me quedo con uno Por lo menos Así actúa la envidia Prefiere sacrificar Y perder algo el mismo Con tal que el otro Pierda lo mismo O más todavía La envidia Destruye Carcome Es un veneno Que destruye Desde lo más íntimo Del alma No te dejes arrastrar Por la envidia Alégrate Por lo que los demás Tienen Bendice a Dios Por lo que le ha dado A tu vecino Por lo que le ha dado A tu hermano Por lo que le ha dado A tu pariente Bendice a Dios Por ello Y alégrate Con gusto Por ello ¿Por qué razón? Porque Dios es bueno Dios es lindo Y Dios hace salir Su sol Sobre buenos y malos Y hace descender Su lluvia Sobre justos o injustos Señor Pero aquel no merece ¿Y por qué le das aquel? Y aquel le distes Más que yo Yo merezco más que él Yo soy cristiano Y él ni cristiano es Yo me he portado mejor Que él Y comenzamos Con cada argumento Que lo único que muestra Es la envidia La envidia Dentro de nuestro corazón No hay mayor cáncer Que destruya nuestra vida Nuestro corazón Que la envidia La envidia es terrible Carcome como un cáncer Que va destruyendo A la persona Por dentro Lo va acabando Entonces No caigamos En ese terrible error Avancemos en nuestro tema Jeremías 2 12 al 14 Me centro en el versículo 14 Dice la palabra Espantados Cielos sobre esto Y horrorizados Desolaos en gran manera Dijo el Señor Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua viva Y cavaron para sí Cisternas Cisternas rotas Que no retienen agua Pero luego pregunta ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido A ser presa? ¿Qué es realmente Israel? ¿Es un esclavo? ¿Es señor? ¿Qué es? ¿Es dueño? ¿Lo controlan? ¿Controla a él? ¿Es dueño de algo? ¿O aquel algo Es dueño de él? ¿Es Israel siervo? ¿O es esclavo? ¿Por qué ha venido A ser presa? Cuando nosotros Nos convertimos En siervos En esclavos De algo O de alguien Venimos a ser presas Venimos A ser una presa fácil Del enemigo Una presa fácil De los afanes De este siglo Venimos a ser Presa fácil De las riquezas Del engaño De las riquezas Cuando nosotros Somos siervos Y esclavos Nos convertimos En presas fáciles Por eso dice aquí ¿Por qué ha venido A ser presa? ¿Por qué mi pueblo Ha venido A ser presa? ¿Es siervo? ¿Es esclavo Mi pueblo? ¿Por qué ha venido A ser presa? Muchas veces Nos convertimos En presa Nos convertimos En esclavos Nos convertimos En siervos De el dinero De el afán De este siglo De las riquezas De lo que hay En este mundo Y debemos De entender O preguntarnos ¿Nosotros usamos El dinero O amamos El dinero? ¿Usamos el dinero O amamos el dinero? El dinero Es para usarse Pero nunca Es para amarse Raíz De todos los males Es el amor Al dinero Todo el dinero Que tengas Poquito o mucho Se te ha dado Para usarlo Para administrarlo Pero nunca Para amarlo Ama aquel Que te dio El dinero Ama aquel Que te dio La capacidad La habilidad De tener aquello Pero no ames Aquello Ama a Dios Ama a tu prójimo Ama a tu esposa Ama a tu cónyuge Ama a tu familia Ama a tus hijos Pero no ames El dinero Entonces Usamos el dinero O amamos el dinero Servimos al dinero O el dinero No sirve a nosotros Que el dinero Te sirva a ti Es una bendición Que tu sirvas Al dinero Es una maldición Trabajas para el dinero O el dinero Trabaja para ti Eres un esclavo O eres dueño De aquello El que dice Que es dueño Verdaderamente De la riqueza Del dinero Es el que tiene Control de aquello Es el que usa Aquello En el orden de Dios Pero no es usado Por aquello No es manipulado Por aquello Para desviarlo No se llena De envidia Su corazón No se llena De ambición Su corazón No quiere Retroceder Y regresar Atrás Como dice Acordaos De la mujer De Lot Que hizo La mujer De Lot La mujer De Lot Cuando Dios Le dijo Salgan De Egipto Por los dos Ángeles Que envió Dios Iban saliendo Perdón De Sodom y Gomorra Dice que iban saliendo Porque Dios Les dijo Voy a destruir A Sodom y Gomorra Y ahí va Y les dice Los ángeles Pero no voltean Para atrás Porque si voltean Para atrás Van a perecer Y ahí van saliendo Y salen de la ciudad Pero a medio camino La mujer de Lot Voltea hacia atrás Porque dudaba Porque decía Verdaderamente Será cierto eso Ir a destruir Dios A Sodom y Gomorra No creyó en Dios No confió en Dios Posiblemente Y mis bienes Que dejé en Sodoma Y mi casa Que dejé en Sodoma Y mi carro Que dejé en Sodoma Y mi dinero Porque salieron Apresuradamente Sin nada Prácticamente Todo se quedó En Sodoma y Gomorra Y salieron ellos Apresurados Hermanos Cuando ella da la vuelta Y voltea para atrás Se convierte En una estatua de sal Y eso es lo que La palabra nos enseña A nosotros ahora Nosotros vamos caminando La bendición La bendición La fortaleza La gracia Pero si uno se detiene Y voltea para atrás Uno va a perecer Como pereció La esposa de Lot No volteemos para atrás Le termino con este pasaje Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Versículo 1 y 2 Así que hermanos Así que hermanos Esta es la solución Para que el afán De este siglo Y el engaño De las riquezas No ahoguen la palabra No ahoguen Al Espíritu Santo Dentro de ti Y pierdas la gracia Y pierdas la fuerza Y pierdas toda la bendición De Dios Y termines cambiando La primogenitura Que Dios te ha dado Tu bendición Por un plato de lentejas Por una cosa superficial De este mundo Y vendas como Esaú Lo de más valor Por algo que no vale Por una comida Cambió su primogenitura Cuántas cosas Hemos cambiado Por una comida Por eso decía El Señor Será como en los días de Noé Que comían y bebían Vivían para comer No comían para vivir Cambiaban por una comida Su primogenitura La bendición de Dios Y ese es el tiempo En el que estamos viviendo Por eso acá nos dice El Señor Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto Racional Luego dice No os conforméis A este siglo ¿Por qué dice Que no nos conformemos? Porque dice Que el afán De este siglo Ahoga la palabra El afán De este siglo Si tú te haces conforme Si te dejas moldear Si vives conforme A este siglo Vas a ser ahogado Por la mala hierba Por la cizaña Pero dice Si no transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Cambia tu forma De pensar Cambia tu entendimiento Sal De Egipto Sal De Sodoma y Gomorra Sal Del mundo Sal De este siglo En tu mente En tu forma De pensar No en tu cuerpo físico En el cuerpo físico No podemos salir No podemos irnos A otro planeta Pero nos dice Sal En tu forma De pensar No os conforméis A este siglo Sino transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta La buena Voluntad de Dios Es Primero buena Segundo agradable Y tercero Perfecta El afán De este siglo Es querer vivir Para este mundo Pensar como este mundo Imitar a este mundo Hacer lo que este mundo hace Tener lo que este mundo tiene Ser como este mundo es Ese es el afán De este siglo Y dice No os conforméis A este siglo Pero es que todos Tienen esto Pero es que todos Hacen esto Pero es que todos Van para aquí Van para allá Y viven de esta manera No te conformes A este siglo A la forma de vivir De este mundo Hay una forma mejor Para vivir Para la iglesia Para el pueblo de Dios Hay una forma de vivir Conforme a la voluntad de Dios Que va a traer Satisfacción real Bendición real No te conformes A este siglo No te conformes El engaño De este siglo El engaño De las riquezas El amor A las riquezas La confianza En las riquezas La dependencia De las riquezas Es lo que te Es lo que te encarcela Es lo que te Aprisiona Es lo que te esclaviza Entonces No debemos De amar las riquezas Debemos de Entender Que lo único Que trae alegría Felicidad Gozo Satisfacción Es Dios Es Dios En nuestra vida Es Dios En nuestra vida Bendito El nombre De Jesús Dele ese aplauso Al Rey En esta hermosa Y linda mañana El tiempo Se nos ha ido Acá me voy a detener Le invito Que nos pongamos De pie En esta preciosa mañana Amén 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 Gracias por ver el video